Pero con tus antecedentes, pues, es lo que hay, tío. Es lo que pasa. ¿Has escuchado alguna vez la historia del niño este que... ...que mentía diciendo que viene el lobo, que viene el lobo? Y cuando vino el lobo nunca le creyó. Esto es igual. Alambrada desplegada. Tengo un minuto. 10 segundos. Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. 5 segundos. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. ¿Dónde vas tú? Pues tú, ¿ya me puedo subir aquí? Sí, eso no es maldita. Cuître, mira al tío este donde está utilizando la cámara. La misma puerta. Con la puerta la estaba mirando. Tío tonto, tío. Y ahora rompe ahí y no cierras ahí, ¿no? No, no, menos más. Ha cerrado. Ha cerrado. Ha cerrado. Dispositivo de equipo. ¿Quién ha usado un dron o lo que sea? En un eléctrico de estos, tío. ¿Bute seguro con los pinchos, no? ¿Ha sido tu, Bute? Bueno, no me da ni cuenta de que había pinchos ahí. No, no, no son los pinchos. Es que he puesto... He puesto para destrificarlo. Pues desde donde yo lo he tirado ni se ve. Y ahora me he caído. Los he roto sin querer. A ver, cubro yo la otra puerta, ¿vale? Y se va de la partida. Es que... Tomado de que se vaya la gente, que puede entrar alguien mejor, ¿sabes? Es que... No. Pero yo creo que esta gente no... Esta gente no entra. Están aquí. Ya he intentado romper lo de... Lo que yo he puesto de electrificación. En un Twitch. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Queda un enemigo. No me van a estar en un placer de bandido. Porque me toco en un Battle Park. Los defensores eliminaron a los atacantes. Y no la van a estar en un bombero. ¡Pero qué! que es ser tolai, 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 vamos cuando cae bien. ¿Quién es tola? No lo había mirado. Sí, 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 sí. Aquí el caso es... Perdón, perdón. Hacerme un video. No lo había mirado. Es que tus antecedentes, macho, todavía te siguen. ¿No sabes tú que el pasado siempre vuelve? Pasado. A ver si vas a volver el pasado otra vez. Yo te hago ya tu bulla. Y no tenemos para romper. Un aplauso para nosotros. ¿Por qué no subo? Ahora. Uy, jú, que error. Yo te hago ya. ¡Suscríbete! ¡Mátalo! 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 Os estáis comiendo los Kapscans, tío. No, son los Kapscans. ¿Va? Ha sido la tía esta con las granadas de impacto. Vale. Paquillo cámaras. ¡Vamos, señores! Tenemos sus cámaras. Aseguren la sala y protejan el biocontenedor. ¡Venga! ¡Muévete! ¡Sefiro! ¡Que voy a marchar! ¡Que no me puedo! ¿Ves? ¡Mira! No metáis prisa, tío. No metáis prisa, tío. Si metáis prisa, mira lo que pasa, macho. ¡Ay! Yo sé que mi culo es muy gordo, tío. Pero es lo que hay. Estaba en la puerta vigilando porque sabía que estaba ahí la cabellera. Estaba ahí la cabellera. ¡Que beira, que beira, que beira! ¡Que beira, que beira! ¡Que beira, que beira, que beira! ¡Que beira, que beira, beira! Yo no soy rencoroso. Yo sé perdonar, pero no olvido. Que son dos cosas diferentes, pero rencoroso no es bien. Porque no se lo hace espalada a los demás con la misma moneda. Pero sí me acuerdo de todo lo malo que hayas hecho bien, ¿no? Y seguro que voy a ti también. ¿Qué te crees? Este es un kaiser 2. Un kaiser 2. ¿No sabes tú qué es? ¿No sabes tú, kaiser, qué es un kaiser 2? ¿No sabes tú, golden, qué es más fácil? Acordarse de lo malo que es lo bueno. ¡Ya! Por eso me ocurre de tu cara fea. Ya, si me has echado el menos, ¿no? Como veáis jugando con Alexa y el Fortnite. ¡Callao! ¡Hala! Justo cuando iba a tirar los pinchos se pone delante. ¡Joder! Es igual, tío. Me ataca los pinchos, me has disparado. Ya, ya. Ya le he quitado algo de vida. ¿Hais puesto a brojos? No, no, no. No hay chocos. No hay chocos. No hay chocos. ¡Ventana! ¡Gracias! No, no hay chocos, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay chocos, mamá. O a Sofía o a soy una granada Y me mata con lo de Sofía Como lo sabía que tenía a Sofía Está solo Witte, ¿eh? Dentro, ¿eh? Vale, está Golden ahí conmigo Pero no dispare, si no saben que estás ahí, ¿por qué disparas? Y el otro en la otra esquina del mapa, pero por favor No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico ¡Ela, ela! 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 ¡Ela! 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 puerta para para la sala grande o mirarte solo para allá no entra tío este tío no entra está aquí está aquí me estoy escuchando para la ventana apuntar para estudiar o le suma en tal parte corriendo y bueno por qué haces ese pasillo victoria absoluta